...corazón, ¿no? Pero, está en duda. Así que ella le pide a todo el reino que con aplausos le digan quién puede ser el próximo príncipe. Puede ser, por ejemplo, el dragón. Puede ser el prisionero. Puede ser el sapo. Esto ya está muy vendido desde un principio. Dragón. Prisionero. El prisionero se va muy triste porque no pudo conquistar el corazón de la princesa. Tenemos de candidato al dragón. Pálgase, por favor, ¿sí? Está el sapo. También se va triste porque no pudo conquistar la princesa. Pero quedó el dragón. Goltea, ve a la princesa. El corazón lo hace así. La princesa también lo ve. Su corazón lo hace así. Platican. Se empiezan a conocer. El rey manda a preparar una cena muy rica con los mejores manjares. Tamalitos, pozoles, placoyos. Cenan. Esquites. Cenan. Se van a dormir. Por supuesto que hay aquí en su habitación. Y al día siguiente, ¿qué creen? ¡Sí! ¿Al día siguiente, qué creen? ¡Sí! 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 Eso. Vente para acá. Eso. Vente para acá. se escuchan se escuchan las campanas los invitados les avientan arroz, frijoles garbanzo, tomates aguacates, le hacen toda la defensa de la semana la gente empieza a gritar beso 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 y bailan su primer match juntos que bailen y ellos vivieron felices para siempre un aplauso fuerte que bailen porque como les voy a dar sus regalos, ¿se merecen regalos o no? les voy a dar sus regalos primero primero son las damas pero les voy a dar el primer regalo al príncipe mira este es tu regalo este es tu regalo este está padrísimo claro porque si no traes gorra y llueve te lo puedes poner así si hace sol te lo pones así si vas al baño se lava las manos y se seca ¿ustedes se lavan las manos? si ahí está rompelo 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 otra vez eso eso así muy parejito bien así tú muy bien lo ensayaste mucho bien tu mano tu mano la limpia mano lista la limpia ahí estás ahí está abrítalo fuerte porque te voy a mostrar la varita mágica más grande que has visto en tu vida esta es la varita mágica más grande que has visto en tu vida ¿qué? ¿no es la más grande? no claro que sí ¿no? ¿no es? no claro que sí es la varita ¡oh! ¡ah! pase mágico pase mágico pase mágico con la varita así épale tranquilo tranquilo ven aquí ven aquí dale pase mágico aquí pero aquí pon esto así eso y mira aquí está tu regalo porque ya tienes la varita y tienes por supuesto ¡oh! 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 tu sombrero ¡oh! no se casó porque así sucede en la vida real no se casó con él ¿se divorciaron? no, ¿cómo se divorciaron? ni siquiera se casaron ¿por qué no trabajaba el príncipe? se la pasaba con su sombrero y su varita haciendo magia y no trabajaba entonces dijo no, no más falta que sea payaso también y lo difícil si se viste Kiko se viste Kiko peor no se casó con el príncipe pero un día caminando ¿tienen algo de música romántica mi querido DJ? pero algo algo no, algo antiguo no tan actual como lo que estabas poniendo hace rato algo no, caminando un día por los jardines pero ¿qué creen? el campesino no se atrevía a acercarse con ella a platicar a decirle lo que sentía él se atrevió a escribirle una carta pero el campesino no sabía leer ni escribir imagínense esto fue lo que escribió el campesino ¿lo entiendes? ¿lo entienden? ¿no entienden lo que dice ahí? se atrevió a escribirle una carta al campesino se lo se acercó al castillo el campesino le escribió una carta a ella se acercó al castillo y a las 7 de la noche le entregó la carta ella pensó que como había poca luz porque acuérdense que en esa época no había corriente eléctrica no había electricidad como había poca luz no leía el mensaje entonces se acercó a una vela y mira Sophie te acercaste a una vela a leer el mensaje porque pensabas que no se entendía y cuando se acercó a la vela ¿qué creen que pasó? apareció un mensaje ¿qué decía el mensaje? te espero en el jardín a las 4 al día siguiente ella 10 para las 4 estaba ahí ¿por qué aplaudo? está enoxado 10 para las 4 estaba ahí el campesino llegó también Sophie te vio platicaron ¿y qué creen? el campesino le dijo te quiero entregar todo mi amor así que en este papel te voy a entregar para siempre mi corazón corazón ¿ni qué? corazón corazón y dibujó un corazón dibujó un corazón en el papel decía S y C o sea Sophie y C de campesino le dijo vamos a firmar este acuerdo sellarlo con fuego cuando acercó la vela nuevamente el corazón desapareció Sophie se puso triste porque pensó que el campesino estaba jugando con ella que no era sincero ¿y qué creen? el campesino le dijo no, no te preocupes por siempre vas a tener mi corazón tomó el mensaje y mira Sophie lo que pasó tomó ese mensaje hizo un rollito con él mira abre tu mano mi amor y le dijo y le dijo y le dijo toma te voy a entregar por siempre mira toma el mensaje abre abre tu mano te voy a entregar por siempre mi corazón y ella tuvo por siempre el corazón del príncipe un aplauso fuerte para Sophie gracias Sophie fuerte el aplauso para ella gracias gracias ¡Gracias!